¡Suscríbete al canal! ¡Oh, oh, oh, jazz! Y entré con el salero en el comedor de Marieta A la bella, la traidora, ya estaba cavando el flan Y yo allí con la sal como un gilipollas, madre Y yo allí con la sal como un gilipollas, ¡oh, oh, jazz! Y cuando por su santo le compré una bicicleta La bella, la traidora, ya se había agenciado un ross Pegado al manillar hice el gilipollas, ¡jazz madre! Pegado al manillar hice el gilipollas, ¡oh, oh, jazz! Y le llevé una orquídea a nuestra cita en la glorieta La bella se besaba con un chulo apoyada en un farol Y yo allí con mi flor como un gilipollas, ¡jazz madre! Y yo allí con mi flor como un gilipollas, ¡oh, oh, jazz! Y cuando ya por fin fui a degollar a Marieta La bella, la traidora de un soponcio, ¡se me había muerto ya! Y yo con mi puñal como un gilipollas, ¡jazz madre! Y yo con mi puñal como un gilipollas, ¡jazz! Y Lugu me corría al funeral de Marieta A la bella, la traidora, le dio por resucitar Y yo con mi corona hice el gilipollas, ¡jazz madre! Y yo con mi corona hice el gilipollas, ¡jazz! Y yo con mi corona hice el gilipollas, ¡jazz madre! ¡Jazz madre! ¡Gracias!